El día miércoles 23 del presente mes, la organización Sin Fines de Lucro, Voluntades, conformado por jóvenes voluntarios, realizaron la recolecta de material de escritorio para su uso en talleres con niños y ancianos de asilos y albergues de la ciudad. Estamos organizando hoy día una actividad que se denomina el Día de los Colores, que es una actividad netamente de recaudación. Estamos recibiendo donaciones de todo tipo, de material de escritorio, como ven nuestros cajitos de colores. Estamos recibiendo lo que son papeles de colores, un jazbón, si tuvieran colores, plumones, tijeras, goma, cinta, escarcha. Son cosas que nosotros utilizamos. El Voluntades es una asociación civil, somos una organización sin fines de lucro. De hecho, nosotros, como habrás visto, somos un grupo de jóvenes que hacemos labor de voluntariado. Nosotros creemos que podemos cambiar, podemos lograr un cambio social a través de voluntariado. Entonces, nosotros trabajamos con niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en centros de atención residencial, valgan decir albergues y asilos. Nosotros trabajamos a lo largo de todo el año. Iniciamos en el mes de abril y terminamos en el mes de diciembre. Ahora, nosotros realizamos semanalmente estos talleres. Vamos una vez a la semana a estos albergues y asilos y trabajamos talleres con los niños enfocados en el desarrollo subemocional y con los adultos mayores de acompañamiento. Para estos talleres es que nosotros requerimos material. Esta recolecta se realizó en el Parque Pino de la Ciudad de Puno, en donde personas acudieron a dejar sus donaciones consistentes en cajas de útiles escolares y otros artículos. La presidenta de la organización, Senaidaro Pasa, manifestó que esta actividad se desarrolla desde hace cuatro años. Este es el cuarto año que venimos realizando el Día de los Colores. De hecho, como somos una organización que se autofinancia, esta es una de las formas en las cuales nosotros recaudamos material para trabajar a lo largo de todo el año. Finalmente, realizó la invitación a todos los interesados en voluntariado que quieran unirse a esta organización. Si de hecho los invitamos a que puedan sumarse, actualmente somos más de 120 jóvenes que formamos parte de Voluntades. Nos pueden encontrar por Facebook, estamos como Voluntades Puno, así como dice nuestra latita. De hecho, si es que no tienen materia de escritorio, pueden donarnos también alguna monedita. De hecho, nos va a hacer de mucha utilidad, ya que trabajamos algunos proyectos como Invernadero, que no nos van a donar plantitas acá, ¿no? Y este dinero sirve justamente para poder cumplir eso. Estamos en Facebook como Voluntades Puno. De hecho, tenemos dos procesos de reclutamiento al año. El primero ya ha sido en abril y el segundo es en el mes de agosto. Entonces, por ahí vamos a estar informando las fechas exactas. Solo tienen que asistir a nuestras charlas de reclutamiento. Les informamos un poco de lo que hacemos. Y si es que les gusta, pues son bienvenidos a formar parte de Voluntades. ¡Gracias!